Muy buenos días mi gente Power y muchísimas gracias por estar aquí. Hoy haremos una rutina de piernas y glúteos. Estaremos trabajando con bloques de dos ejercicios cada uno y estaremos trabajando con intervalos de tiempo. Sin embargo, esto no significa que estamos trabajando a alta intensidad o haciendo HIIT. Cada intervalo va a ser de 50 a 60 segundos, lo que nos va a permitir hacer las repeticiones con un tempo moderado, enfocándonos en mantener nuestra postura correcta y usando igual pesos elevados. Y en esos 50 a 60 segundos ejercicio deberíamos poder hacer entre 10 a 15 repeticiones. Si puedes hacer unas repeticiones más, es completamente válido. Y si estás usando un peso muy elevado y necesitas descansar un poco más, solo puedes hacer de 8 a 12 y necesitas tomar esos segundos extra antes del próximo ejercicio para descansar, también es válido. La idea es que lo hagas lo más intenso posible para ti. El nivel de intensidad va a variar dependiendo de tu nivel fitness y eso está bien. Las variaciones para principiantes o sin impacto les van a aparecer en este lado de la pantalla. Y recuerda que si necesitas tomar unos segundos para descansar un poquito más, puedes hacerlo. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra rutina y a darle power. Para el primer ejercicio vamos a hacer box squats. En todas las sentadillas siempre vas a querer tener alineado tus rodillas con el segundo y tercer dedo de tus pies. Entonces de esta forma, algo que te quieres asegurar en todas las sentadillas es que al bajar tus rodillas no vengan hacia adentro y tampoco exacerbar el movimiento de llevarlas hacia afuera. Entonces quieres mantenerlas entre el segundo y el tercer dedo de tu pie. A veces es un poquito complicado y tú crees que lo estás haciendo y cuando bajas se te vienen un poco hacia adentro. No tienes que concentrarte y contraer tus glúteos manteniendo tus rodillas alineadas con esos dos deditos. Para este ejercicio vamos a necesitar un banco o silla en el que puedas bajar, apoyar tus glúteos brevemente y subir de nuevo. Siempre enfocarnos en todos estos ejercicios compuestos en contraer el abdomen. Y para el segundo ejercicio vamos a hacer sentadillas en una pierna. Entonces vamos a elevar una pierna y a bajar en posición de sentadilla lo más controlado posible hasta tocar el piso solo si puedes. Si no puedes, puedes alcanzar tu rodilla o simplemente bajar lo que tu movilidad e inflexibilidad en este momento te permita. Principiantes pueden apoyarse de alguna silla, banquito, lo que necesiten. Súper importante en este ejercicio es no arquear la espalda cuando estés yendo hacia abajo. No quieres tocar el piso porque estás arqueando tu espalda, sino porque de verdad estás llevando tu cuerpo hacia abajo. Vamos a empezar en 10 segundos. Empezamos en 3, 2 y tiempo. Yo me puse la banda elástica, pero recuerden que es opcional, no la necesitan. Vamos, ya falta poquito para cambiar. Para esto vamos a hacer 30 segundos de cada ejercicio. Esto es importante. Si al bajar sientes que pierdes el equilibrio, pones tus deditos, recuperas tu equilibrio y continúas. 5, 3, 2, cambio de pierna. Es normal que sientas que tienes mejor equilibrio con una pierna que con la otra. Especialmente si has sufrido lesiones en un lado de tu pierna vas a encontrar que quizás de ese lado tienes menos equilibrio. Vamos, 10 segundos y empezamos. Otra vez. Vamos a repetir 3 veces. Y dale. 4, 3, 2, 3, 1, 5, 6, 6. 2, 1, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11. 10 segundos, miento 5, cambio, y vamos, baja. 10 segundos, con control, a mi me ayuda a ver un mismo punto, si ven estas las haciendo bien despacito, 1, 2, 3, 2, cambio de pierna. ¿Qué? vas a ver que esto se hace más fácil un poquito más fácil a medida que vamos entrenando el equilibrio vas a ver que en las próximas semanas mejoras te sientes mejor quizás puede hacer un poco más de repeticiones te puedes mover un poquito más rápido y 3, 2, 1, 4. Se sienten en la nalguita, yo sé. Cambio. Descanso, ahora vamos a hacer un hip thrust, para eso vas a colocar tu mancuerna encima de tu cadera, y de acá vamos a apoyar nuestras escápulas y subir, contrayendo bien nuestros glúteos. Si no tienes un espacio, un banco donde te puedas apoyar, vamos a hacer bridges, como les muestro acá, y el segundo ejercicio, te vas a poner la banda opcional, también puedes hacerlo sin ellas, y vamos a hacer un court see lunge, y de acá vamos a llevarlo a very dog, y esto lo vamos a hacer alternando, entonces vamos luego con la otra pierna, y arriba, ok. Empezamos en 10 segundos, yo me voy a colocar la banda para este ejercicio también, recuerda que es opcional, y vamos, y contrae bien sin hiper extender tu espalda, entonces no quieres llegar aquí, no, contrae los glúteos, 10 segundos, vamos. Y vamos a los court see lunge, alternando, ok, entonces atrás, al lado, cambia. Abdomen. Abdomen.. Tranquilo. Abdomen… Abdomen. Ahora, ya tenemos que buscarلم el clinge,аровicaini, deep breath en el glúteo. Abdomen muchas tiemp ли, piernas en el glúteo donde hay que juntarte un en alto disch Yesterday. Con Ent laboura, universal atrapa. Abdomen, desangre ways y atrapa. Abdomen, desangre ways, todo bien, de Congress, y friends. Abdomen. Abdomen. Cap Dressin, para'm smart. ¡Au! ¡Au! Cinco. ¡Dale! Cortes y lunges. Y vamos atrás. Y ahora. Tres. Dos. Una más y cambiamos los ejercicios. Tres. 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ya casi! Cinco. ¡Woo! Vamos a hacer ahora deadlifts en una pierna. Entonces de acá, con tus mancuernas vamos a llevar nuestra otra pierna hacia atrás y tu cadera también quieres llevarla un poco hacia atrás. Es decir, no quieres venirte nada más hacia el frente. ¿Ok? Entonces vamos a bajar. Esta pierna tiene un poquitico de flexión, no tanta. Contrae muy bien tu abdomen, mantén tu espalda derecha y bajamos. Y para el segundo ejercicio vamos a apoyarnos en nuestras manos y nuestras piernas. Y vamos a ir por completo a un table thrust. ¡Woo! ¡Woo! ¡Prepárate! Cinco segundos. Y vamos a hacer de este 50 segundos en cada pierna. ¿Ok? Y te quieres mover también despacio asegurándote de que tienes la posición correcta. ¡Woo! ¡Woo! Cambio de pierna. No sé si ustedes se dan cuenta que este es mi lado mucho. Súper importante mantener el abdomen contraído también cuando hacemos deadlifts para no sentirlo tanto en la espalda baja, contrae tu glúteo y contrae tu abdomen. Arriba contrae muy bien baja, contrae baja. No. 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 Vamos arriba. Y vamos al deadlift para que lo vean un poco mejor. Y vamos al deadlift para que lo vean un poco. Y vamos al deadlift para que lo vean un poco. Y vamos al deadlift para que lo vean un poco. Y vamos al deadlift. Y vamos al deadlift para que lo vean un poco. Y vamos al deadlift para que lo vean un poco. Y vamos al deadlift para que lo vean un poco. Y vamos al deadlift. Y vamos al deadlift. Y vamos al deadlift. Y vamos al deadlift. Arriba, arriba, arriba. Y vamos al deadlift. 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 Vamos, vamos, vamos sin pensarlo mucho, bajas y subes, en esto queremos evitar siempre encorvar nuestra espalda, esto no tratar de estar muy hacia el frente tampoco, baja y sube. Hombro hacia atrás, abdomen contraído. Vamos, ya pasamos el minuto. 30 segundos. 10 segundos. Muy bien. Últimos dos ejercicios, 30 segundos, 30 segundos sin descansar en el medio. Me disculpan. Vamos a hacer sentadillas con peso saltando. Entonces, posición de sentadillas, saltas, sentadillas, saltas, sentadillas, saltas, sentadillas. Y el segundo ejercicio, vamos a hacer un squat y subir los talones, ¿ok? Si no puedes saltar, recuerda que vas a hacer la sentadilla y en vez de saltar vas a elevarte en tus dedos. 10 segundos. 10 segundos. Ay mamá. Ya casi terminamos. Y. 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 Tiempo. Mantente abajo. Sube los talones abajo. Manito rezando para terminar esto. Vamos, empieza. Saltando. Nos quedamos abajo. Baja bien tu cadera, ok? Esto, esto no. Acá, bajito. Última. 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 Sube la abajo. Ya casi diez segundos. Tres. Tiempo. No te olvides de estirar. Esto fue todo por hoy. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!